Así es chicos, en este video vamos a desrootear nuestros equipos, si así es que se dice, luego de haber obtenido el acceso superusuario o root en nuestros dispositivos. Y sé que algunas personas quieren hacer esto o quitar el acceso root luego de haberlo hecho porque tal vez algunas aplicaciones necesarias no están funcionando, etc. Así que en este video les voy a mostrar dos formas de hacerlo. Tengo ambos equipos rooteados, tanto el Xiaomi 12 Lite como mi Poco F3. Y en términos de rendimiento, pues no he tenido ningún tipo de problema. También me han llegado las actualizaciones por el sistema y demás. Pero hay un detalle, es que algunas aplicaciones, pues es probable de que no estén funcionando correctamente como también ha sido mi caso. Así que vamos a empezar, hay dos formas. Y la primera forma es que nos vamos a la aplicación del Magisca, que evidentemente ustedes la tienen instalada si son usuarios root. Y es haciendo una desinstalación dentro de la aplicación, lo que va a eliminar cualquier módulo que ustedes tengan instalados. Y es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Así que dentro de la app le damos al botón de desinstalar Magisk y le damos acá donde dice desinstalación completa. Y ahí lo que va a hacer el Magisca es activar el desinstalador. Va a quitar absolutamente todos los módulos y el equipo se va a reiniciar automáticamente. Así que ahí como pueden ver, mi Xiaomi 12 Lite ha empezado el proceso de desinstalación del Magisca con el desinstalador y solamente nos restaría esperar a que el equipo pues inicie y demás. Así que lo voy a dejar por acá, lo vamos a tirar y ahora voy a hacer el otro procedimiento con mi Poco F3, que es un poquito distinto, es el que más me gusta. Y sé que a algunas personas les gustaría hacerlo de esta forma para asegurarse de que está absolutamente todo desinstalado del dispositivo. Miren por ejemplo acá como yo tengo este centro de control instalado que no es oficial, ya lo mostramos en videos anteriores de cómo instalarlo y demás. Si les interesa estará en la descripción. Y lo primero que voy a hacer es desinstalar las aplicaciones que he instalado, que modifican el sistema y necesitan pues el acceso súper usuario. Por ejemplo, como ya instalé este centro de control, pues lo que voy a hacer es desinstalarlo manualmente. Así que lo voy a buscar por acá, voy a escribir la palabra plugin. Esta no es una versión oficial, como pueden observar. Voy a desinstalar actualizaciones. Ya ahí acabo de quitar pues ese centro de control que tenía instalado. Vamos a verificar y como ustedes pueden observar ya lo acabo de quitar. Ahora lo que voy a hacer es en el caso de que ustedes también tengan Semelier y el E-Post, que lo habíamos instalado en videos anteriores, vamos a revertir absolutamente todo. Vamos a deshabilitar todas estas funciones que están dentro de la aplicación. En el caso de que ustedes no recuerden, recuerden que al acceder a la aplicación del Semelier, se van a System Framework y desactivan todo lo que habían activado anteriormente. Ya una vez hecho esto, salimos de la aplicación, la dejamos presionada, nos damos a la información de la app y nos vamos acá a desinstalarla simplemente. Ahí ya se acaba de desinstalar la aplicación del Semelier, va a aparecer. Así que vamos a dejar la aplicación presionada, nos damos a la información de la aplicación y simplemente lo que vamos a hacer es desinstalarla. Así que pensaba que estaba el botoncito de deshabilitar, pero ya habíamos desinstalado Semelier. Si nos metemos al root checker, recuerden, miren como aquí todavía está el acceso al preusuario porque eliminar esas dos aplicaciones no va a quitar el acceso al root. Ahora lo que vamos a hacer es desinstalar el Magisca no dentro de la aplicación, sino más bien utilizando un desinstalador. Ese desinstalador se los voy a dejar a ustedes en la descripción de este video. Yo lo tengo por acá, aquí está, es Magisk Uninstaller. Ya les voy a mostrar el nombre del archivito, aunque se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar. Miren el nombre aquí, Magisk Uninstaller. Esto es un desinstalador que al flashearlo directamente por el recovery del TWRP va a desinstalar el Magisca. Así que ya habiendo desinstalado las aplicaciones que ustedes hayan instalado y que necesitan el acceso superusuario, se pueden ir a la parte de módulos y van a desactivar los módulos que ustedes tengan pues instalados o activados y también los van a remover. Ya una vez hecho eso, pues vamos a desinstalar el Magisca, pero lo vamos a hacer mediante el recovery customizado. Así que vamos a reiniciar y mantenemos el botón de volumen más presionado para acceder al modo recovery. Soltamos y vamos a esperar a que cargue el recovery una vez ya cargado. Pues vamos a introducir nuestro patrón de desbloqueo o contraseña. Aquí está. Esperamos a que desencripte el almacenamiento interno. Y ahora pues vamos a buscar el desinstalador. Yo en este caso lo tengo en esta carpetita. Mírenlo por acá, Magisk Uninstaller. Miren bien el nombre, Magisk Uninstaller. Ahí se los muestro. El archivito estará para descargar en la descripción. Y simplemente lo flasheamos. Y como ustedes pueden ver, también se ha activado el desinstalador para el Magiskat o eliminar el acceso superusuario. Así que ahora ya está desinstalado. Y aquí nos dice que por favor desinstalemos la aplicación del Magiskat pues manualmente una vez inicie el sistema porque hemos quitado el acceso superusuario, pero la aplicación va a estar allí. Así que le damos acá en reinicio, sistema y vamos a esperar a que el equipo inicie. Así que una vez el equipo inicie, simplemente vamos a deshabilitar o desinstalar la aplicación y verificamos de que ya no tengamos el acceso superusuario. Voy a dejar el Poco F3 por acá. Vamos a revisar el Xiaomi Dosenight que ya se ha reiniciado. Aquí ya está el equipo. Y les voy a mostrar que anteriormente, pues a mí este juego del Clash of Clans en ninguno de los dos dispositivos me funcionaba porque yo tenía el acceso superusuario. Aquí mi Xiaomi Dosenight pues ya ha iniciado. Y vamos a verificar mediante la aplicación del Root Checker que no somos ya usuarios Root. Verificar Root y dice que el acceso Root no está propiamente instalado en este dispositivo. Voy a bajar por acá el audio en caso de que el jueguito ahí esté con el audio al tope. Así que accedo al Clash of Clans y ahora sí que me va a funcionar el juego. Como ustedes pueden ver, ya inicia donde anteriormente no funcionaba por el tema de que yo era usuario Root. En el caso de ustedes, si alguna aplicación todavía no funciona propiamente luego de haber desinstalado el acceso superusuario, pues van a hacer lo siguiente. Van a dejar esa aplicación presionada, se van a Información de la aplicación y van a eliminar la caché. Y luego de eliminar la caché, van a probar nuevamente accediendo a la app y nuevamente pues ahí entonces sí les va a funcionar. Así que ya mi Xiaomi Dosenight le acabo de desinstalar el Root. Está funcionando a la perfección. Y ahora vamos con el Poco F3. Aquí lo acabo de desbloquear. Perfecto. Pero recuerden que la aplicación del Magisca seguirá instalada, pero esto no significa que tengamos el acceso superusuario instalado. Así que lo que vamos a hacer es simplemente eliminar la aplicación del Magisca, desinstalar, ok, accedemos al Root Checker, verificamos si tenemos el acceso superusuario y pues no. Ya no están los módulos y no está absolutamente nada de lo que teníamos anteriormente. Así que señores, sin más nada, agregar este video. Espero que les haya funcionado, les haya gustado y en el caso de que hayan desinstalado el Root, pues todo esté con normalidad. Así que señores, yo ya me despido. Salve el gadget un fuerte de horas y recuerden de que nosotros nos estaremos viendo pese a ustedes saben, en un próximo video.